Son las 11 y 25, tenemos un invitado que yo pedí especialmente para el día de hoy, tenía muchas ganas de conversar con él, y es el señor Néstor Frenkel, bienvenido, ¿cómo le va? Welcome. Gracias, me va muy bien, muy bien, claro que sí. Me alegro. Pensando el invierno, con lluvia, bien, pero bueno, un lindo acá de visita, contento. Bienvenido. Este es un buen día. Un buen día. Néstor Frenkel, para los que no lo conocen, es cineasta, especializado en el género documental, ha dirigido un montón de documentales sobre los temas más diversos, tiene un sello, una mirada muy particular, son documentales muy de autor, creo yo, o sea, corrígeme si me equivoco. No, no lo corrijo nada. Tenés una forma de aproximarte y de elegir los temas que es muy propia y sobre todo muy inesperada. Te cae un documental de Néstor Frenkel y posta no tenés la más puta idea sobre qué va a ser. Si pasate por el Bafis y si pasate por el especial de Mar del Plata, seguro te metiste en algo. Pero viste que hay algunas cosas que son como temas que ya son interesantes de por sí. Entonces vos decís, no sé, por ejemplo, el otro día vinieron la pareja que hizo el documental de Nair Galarza, decís como, bueno, es un tema que ya estuvo en las primeras planas de todos lados, está buenísimo que alguien encargue un documental, pero es un tema que ya está en la opinión pública. Lo que hace Frenkel es agarra un tema que nadie tiene la opinión, o sea, no está en ningún lado y lo convierte en tema de documental. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hacen de enero a noviembre quienes en diciembre son Papá Noel? Ese es buenísimo. Es hermoso. Es hermoso, lo hice. Ah, es un recorrido de la vida de esos sujetos por, me da re curiosidad. Bueno, Cinear está, todo el año es Navidad, gratis. ¿Todo el año es Navidad? Gracias a las políticas públicas del Instituto Nacional de Cinear. Otro que está gratis para ver en Cinear es los ganadores. ¿De qué se trata los ganadores? Sí, los ganadores y son entregas de premios que vos no conocés y yo tampoco conocía hasta que hice ese documental. Y que solo conoce la gente que los gana. Claro, es como un mundo paralelo, un mundillo de gente que organiza premiaciones y también son ganadores. ¿El chon te pude? Premiadores y premiados. ¿De cosas random? No, en general es arte y comunicación, podríamos decir. Pero si te anotás, encuentran un rubro para vos. Pero está bueno porque también ves ahí, por ahí, el mismo ego que podés ver en los Oscars. Exactamente, ahí está Papá Noel. Exactamente el mismo. Lo interesante para mí fue descubrir que no hay diferencia. Totalmente, no hay diferencia. Lo que hace el chon es descubre que gente que gana un montón de premios, que no los conoce, se pone a bulear los premios, empieza a investigar, se mete en un agujero de conejo buscando otros premios y se da cuenta que son siempre medio los mismos los que los ganan, que están siempre en las mismas fotos y de repente es un programa de radio que escuchan 10 personas y tiene 70 premios. Exactamente. Que como, ¿cuáles son estos premios? ¿Quién los entrega? ¿Cómo se entregan? Bueno, todo eso está en los ganadores. Esa zona... Está cancelado, José Bianco. La verdad me parece bien. El uno. A priori, Leo, me parece bien. No, creo que está apagado. Está apagado. No, pero ahí está apagado. Bueno, José, la verdad es que vos tampoco querés que nadie te escuche. Si querés decir algo, mandáselo a ver y por la vez. Quería hacer un chiste de los 90, pero ya está. Menos mal que estaba apagado entonces. No, lo que voy es que los pibes de ahora le dicen generador de contenido. No, un documentalista. Exactamente, pero digo, es un... No, no, no. A lo que voy es de... Hace cine. Nace... Bueno, bueno. Está bien dicho así, entonces. Pero a lo que voy es eso. Te muestran algo que vos no sabías que necesitabas ver. Ajá, eso es verdad. Eso es cierto. Bueno, el motivo por el cual está Néstor hoy, ahora podemos seguir recorriendo los documentales porque es inagotable la charla, porque el mundo documental... Ya quiero ver los paparoles, ya lo quiero ver. También es excepción. Vos sabés, me pasó lo mismo cuando fui a... Bueno, a New York. Cuando tuviste el privilegio, ¿no? Estuve el privilegio de viajar en este contexto. En el momento del país. A la pequeña Italia, de Little Italy. Y hay... Es que es más pequeña porque se la fue comiendo el barrio chino. Realmente. Como se cae menos cuadras. Y hay un store que es de Navidad y no es un pop-up. O sea, realmente es un señor store que está todo el año y digo, ¿qué hace todo el año esto? ¿Qué es lo que hace este? Lo sacudo. Realmente, si venden borlas nada más, ¿cómo subsisten? Y bueno, otro documental. Otro documental. Tendrías que haberlo hecho vos ahí, aprovechado el momento. El caso de las borlas. El motivo por el cual está Néstor es por el último documental que sacó, que se está dando los viernes en el Malva, que se llama Después de un Buen Día. ¿De qué va Después de un Buen Día? Después de un Buen Día es... Bueno, se ocupa de una película argentina del año 2010, una película de ficción que se llamó Un Buen Día. Que fue catalogada como la peor película jamás filmada. Y eso fue en su momento. Fue un estruendoso fracaso, tanto de crítica como de público, sumado a que tenía un lanzamiento ambicioso, si se quiere. Yo recuerdo ver el tráiler en los cines, siempre que iba a ver una película en ese momento, antes de que se estrene, estaba el tráiler, y nos mirábamos con mis amigos que iban a hacer el tráiler y decíamos, esto es una película. Puede ser, sí. O sea, era como, era medio chocante. El tráiler se viralizó, fue trending topic antes de su estreno. Ay, quiero ver el tráiler ya. ¿Quieres ver el tráiler? Podemos poner el tráiler porque el tráiler es... No, para nada. No, pero así fue conocida. Así fue catalogada. Pero fue un fracaso muy, muy estruendoso. Fue catalogada como la peor película de la historia. Tenía un condimento extra que era que estaba hecha por la familia del Boca, digamos, una familia muy exitosa, casi la realeza de la industria audiovisual argentina. El director es el padre de Andrea, ¿no? El director es el padre, el guionista, el alma de la película es Enrique Torres, guionista de las novelas de Andrea, más Nano, Cebollita, Muñeca Brava, o sea, un mega... Infinita de hits, pero en la televisión. Pero en la televisión, no en el cine. En la televisión. Décadas de éxito en la televisión. Claro. Y en el paso al cine pasó algo, vaya a saber qué fue lo que pasó, que no funcionó. Y la actuación de Lucila Pollack, en ese momento... En ese momento novia de Alpachino. Novia de Alpachino, que era como el as de espada para la prensa, las notas eran... Claro, o sea, había un par de actos. Llega la película con el primer protagónico de la novia de Alpachino. De Lucila Pollack. A la película le va muy mal. Muy mal. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Años después, por esas cuestiones del destino, alguien la sube a YouTube, alguien la empieza a mirar, alguien dice esto es muy interesante y lo comparte con un amigo. Ese amigo la pasa muy bien, lo comparte con más amigos, se genera una especie de fiebre subterránea, se empiezan a armar proyecciones públicas en bares, se empieza a juntar primero 5, 20, 200, proyecciones mensuales, fiestas de disfraces, todo esto. Y se genera un culto... ¿Pasa el famoso dio la vuelta? Es otra forma de verlo. Así como una forma de verlo es la peor película, otros dicen es tan mala que es buena. Yo no digo ninguna de esas cosas. Es tan mala que es buena. Pero ese dio la vuelta también se ha escuchado mucho. Pero bueno. Se volvió un objeto de cultura pop. Exactamente. Se volvió otro público para el que no estaba destinada la película, la empezó a disfrutar de una manera distinta también a cómo había sido concebida esa película. ¿La película que era originalmente una comedia, un drama, un romance que era? No, es una película, es un romance. Muchos la comparan con la trilogía de Linklater, antes del amanecer, antes del amanecer. Porque básicamente es eso, es una pareja que se conoce, camina durante todo un buen día por una ciudad, y se enamoran, y después pasan otras cosas. También tiene un costado medio fantástico, tiene un par de sorpresas fabulosas. Perdón a la gente que está escuchando la radio, pero estamos pasando mientras tanto el trailer en pantalla. Escuchémoslo un poquitito, veamos un poquitito del trailer. No se abrieron, pero llegué. Vamos a la pareja viviendo bien. Tuve mi último amor. Solo que a mí no me duró para toda la vida. Uy. De verdad, flaco. Yo no te quiero, joder. Estuvo muy lindo el almuerzo, pero ya está. Mejor lo cortamos acá. Ay, ya la quiero ver. Yo te enamoradísimo. No sé. No programo nada. ¿Por? Nos vamos a Las Vegas, nos casamos, y pasamos el fin de semana de luna de miel. Este era el trailer que muchos vimos en ese momento, y dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué están pasando este trailer pegado a una de Scorsese? Exacto. Y a una apocalíptica de Michael Bay, y de en mí venía esto. No pude entender si era doblada, o si eran las voces de ellos. No, no. Está doblada la voz de Aníbal, la hace Aníbal. Aníbal Silveira, el protagonista, la voz de Lucila Pollack, fue doblada por una locutora de dibujos animales. Voy a preguntar esto. ¿Está en inglés? No, 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 no. En español. Pero bueno, como fue hecha, digamos, de una manera más o menos independiente, toda en exteriores, el sonido directo no terminaba de funcionar. Con razón. Bueno, eso se hace mucho. Eso se hace mucho. En profesional se hace mucho. El tema es que se hace con un nivel de cuidado y producción enorme. Y lo hacen los propios actores. Claro. En general lo hacen los propios actores. Bueno, en este caso el protagonista sí, pero la actriz no. ¿Estaba fuera de sincro? Era la pregunta. Las voces, sí. Pero el que nos está escuchando no va a entender. Pero parecía como si la voz de la persona que hablaba no coincidía con el movimiento de los labios. Eso desde ya, pero también pasa, perdón esto, cuando tenés que doblar a alguien que está haciendo un exterior, no es la misma forma de hablar como si estuviéramos en un partito. Cambia la intención, el volumen. Entonces queda muy trucho si no podés replicar esa emoción. Sí, por un lado eso y también la cuestión sonora de cómo suena una voz en exterior y cómo suena una voz en interior. Digamos, es complejo, requiere mucho trabajo y bueno, se hizo hasta donde se pudo o hasta donde consideraron que estaba bien. Y eso es bueno, es parte de las, una más de las particularidades que tiene esta película. La cuestión es que esto que parece a primera vista de tan mala calidad termina generando un grupo de fanáticos. Sí, un grupo de fanáticos acérrimo que la defiende. Y bueno, después pasan cosas, digamos, que no las quiero contar mucho porque ahí está el documental. ¿Y tu documental en qué se enfoca? ¿En la película o en el grupo de fanáticos o en el culto? Es un poco todo. La verdad, a mí me interesó mucho la historia de una película, esto que es vista de una manera y después es vista de otra manera y es disfrutada después, digo, algo de lo cual se dijo todo lo peor y se la burló y todo. Es reivindicada de una manera distinta, digamos. Así que me interesó eso, pero también me interesó quiénes son los que hacen, o sea, cómo es que existe una película así. ¿Quién la hizo? ¿En qué condiciones? ¿De dónde venía esta gente? Entonces, bueno, la película está, fundamentalmente, es una biografía de Enrique Torres, que es el autor de Un Buen Día, es el corazón de esa película. Y, bueno, incluye también la vida de, un poco una biografía de Aníbal Silveira, el protagonista, Andrea del Boca, también, que hace una participación especial en la película y también en el documental. Un poco se cuenta un poco la historia de esa familia, cómo Enrique Torres entra en esa familia, como parte de la familia y cómo se convierte en autor de telenovelas. Y después, sí, el fracaso y el grupo de apreciación, por supuesto, con sus participantes, que uno es compañero de ustedes. Exactamente, y lo tenemos en el Zoom. Porque donde vos pensabas que ya habías descubierto todos los freaks que podía llegar a ser E.T., queda un poco más. Me entero de que sale una película hablando del fandom de Un Buen Día y recuerdo una discusión que tuve con E.T., ahora te saludamos, una discusión que tuve con E.T., creo que fue por escrito, no la tuvimos en persona, en la que no me acuerdo por qué salió la mención a Un Buen Día. Yo no sabía que existía tu documental, todavía no había salido y yo no sabía que lo estabas haciendo. Y yo recordé cuando vi Un Buen Día en su momento, en plan consumo 100% irónico, riéndome de que me parecía una poronga. Y E.T. fue como bastante, fue tan duro en su opinión, diciendo como, no, de ninguna manera, no es una poronga, esta película es de culto, es un objeto interesante, cultural, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que nos quedó esa discusión pendiente y nunca la tuvimos en persona. Después me entero que sale esta película, digo, esta discusión la tenemos que tener al aire. ¿Cómo estás, Iti? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Harry, qué suerte que uses anteojos, porque la verdad que sos un ciego, chabón. Un ciego que no puede ver la realidad, boludo. ¿Me podés explicar desde tu lugar cuál es el culto a Un Buen Día? ¿En qué se basa? Mirá, Un Buen Día, Un Buen Día, para mí, me va a poner medio conceptual falopa. Ponete serio, ponete serio. Pero Un Buen Día es una obra imperfecta y en su imperfección es como que te dan un cubo Rubik desarmado, ¿entendés? Vos cuando terminás de ver la película, vos querés ir para atrás y rearmar el cubo Rubik y donde hay vacíos, que uno diría está mal escrita, tiene vacíos, tiene saltos arbitrarios, cosas que están mal hechas, si vos te metés en el flash de Un Buen Día, la podés tratar de rellenar con ese concepto y convertir la obra, darle otras capas de lectura. Porque la obra, la película es a la vez muy llana porque son dos personas charlando, pero al final, en los últimos 15 minutos, es como que un gato camina por el teclado y mete 36 plot twists juntos, de todo tipo, de todo tipo, que te deja cuando termina la película, es como, te quedás como, what the fuck? Entonces tenés que volver a verla, en esa volver a verla, le hacés relecturas y nada, la obra es lo que el público hace con ella, qué sé yo, la Yoconda es una poronga, si la ponés a una persona con otros 10 cuadros, capaz no te dice, no, es el peor de todos, pero lo que la sociedad hace después con esa obra es lo que le da su aura. Y ti, la Yoconda es una poronga. Me gusta, no me acuerdo cómo se llama el efecto ese del de que siempre metés a Hitler en las discusiones, ¿te acordás? O sea, pero lo hiciste con la Yoconda, es como, comparaste un buen día con la Yoconda, entonces lo convertiste en un argumento. Me gusta, es un buen truco discursivo, pero yo te pregunto, vos enumerás un montón de cosas que en una película normal, en la que no se haya generado este culto, dirías, esto hace que una película sea mala. Una película que tiene desorden narrativo, 27 plot twists todo desordenado, no se entiende, tenés que ir para atrás para entenderla porque como se convierte en un ejercicio casi de, te divierte hacerlo como si tú le has resolvido un puzzle, pero la película en sí, si no fuera esta, dirías, es mala si tiene todo esto. Con esta no decís es mala, ¿por qué? No, porque yo no digo que es mala, porque para mí lo que tiene, para mí la palabra que utilicé es, es imperfecta. Pero todo es imperfecto. No, no, hay cosas que están hechas para que sean, hay comida ultraprocesada del arte que te dan en la boca y te dicen esto es esto y nada más que esto, disfrutalo y ya está. Esto no es Transformer 5, la leyenda del robot gigante. Sí, pero con esas películas no se arma un culto, ni un clásico, ni nada. Con esas películas no pasa nada, son masticables, se tragaron y se terminaron. Claro, ¿y por qué es? Porque un buen día te da algo que vos cuando terminás te genera algo, te genera un impacto. Entonces, mirá, yo te voy a citar esto, Kandinsky decía que una obra... Me encanta, me encanta lo que estás haciendo, me encanta. Verdad, verdad, Kandinsky decía que una obra es lo que el público hace con ella en el tiempo y espacio en el que es concebido. Sí. Un buen día aparece en una época donde las redes sociales y las ganas de juntarse, a charlar sobre cosas y generar comunidades a partir de elementos están en furor. De hecho, el grupo Apreciación de un Buen Día, del cual soy parte y miembro importantísimo. Autodefinido importantísimo. Sobre todo el más humilde. Se formó en Facebook a full, en la época de Facebook, a full páginas de apreciación de cosas. Y entonces, o sea, cae justo perfecto en su época. Es una lectura de época perfecta, un buen día. Es todo lo que necesita una comunidad para poder construir significados y teorías y arquetipos y un montón de cosas alrededor de ella y poder charlar y crear comunidad alrededor de eso. Entonces, es perfecta. Es perfecta en su tiempo y forma en la que es concebida. Si hubiese salido en el 83, no hubiese generado lo mismo. Dejame que le pregunte a Néstor entonces, ¿cómo entraste vos al documental y cómo saliste con respecto a la película? ¿Con respecto a la película? ¿La habías visto antes? No. Entré sin conocerla. Yo no conocía la película. O sea, vos te enterás primero del fandom y después ves la película. Claro. En su momento sí, cuando el tráiler fue Trending Topic, creo que lo vi, pero me pasó medio de costado. No me enganchó, no me metí en ese mundillo, ni en ese consumo, ni en ese juego. Después me enteré del fandom y me enteré de todo lo que fue pasando con el fandom y dije, bueno, acá hay una historia interesante, digamos, por todo lo que fue sucediendo. Y bueno, a partir de esa historia interesante y todo lo que me proponía esa historia, más todos los elementos que traía, esta familia, los objetos audiovisuales que traía, todo lo que el grupo generaba, toda una discusión posible sobre cómo consumimos el arte, que acá Iti la conceptualizó muy bien. La película no es tan conceptual, sino la película es más narrativa, pero lo de Iti... No, pero Iti en un momento dice, Iti en un momento dice algo así como que un buen día es la capilla sextina del cine. Eso quedó en el armado de la película. Tomás. Tranquilas. Las comparaciones son tranquiles. no anda con chiquitas el hombre. Pero está bien, digo, porque en el caso, a mí me divierte charlar esto con Iti porque sé que tiene la capacidad de convertir todo eso que podría parecer chamuyo en una idea que tiene sentido. Pero tiene sentido. Es algo que un buen día no hace. Pero para la capilla sextina es la poronga más grande que he visto, llegando con toda la ilusión de ver algo increíble y me pareció malísimo. ¿A eso te referías? No, no, es malísimo, muchachos. Mirás para arriba, es un dibujito en un techo alejado. Un dibujito en un techo alejado. Por las dudas aclaro que está hablando el chabón del clima. Chicos, no, en serio, la capilla sextina es lo que más te defrauda de todo es Roma. Por lejos. No coincido en lo más mínimo, pero está hablando José Bianco, no pasa nada. Por lejos. Es una opinión de autor. ¿Puedo preguntar algo? Porque justamente esto es la mirada del documentalista ante esto y quirombo. Sí. ¿No? Algo en el cual, ¿qué? ¿Tenés que sacar una conclusión o no? ¿Dónde te paras vos? No, yo no quiero llegar a una conclusión. Yo cuento una historia y me dejo sorprender por todo lo que voy encontrando. Busco quizás razones o motivos. ¿Cómo es que esta película existe? Digamos, mi búsqueda es esa. ¿Y cómo es? Bueno, conociendo a la gente que la hizo. Conociendo a la gente que la hizo y contando su historia puedo llegar a entender por qué sucede un objeto único, un ovni en el mundo que es ese. Pero para esto es algo que puede servir para los oyentes que estén mirando esto que no hacen documentales pero que sí consumen cultura y que estamos en una época muy, ya sé que hay una discusión sobre si existe o no existe el consumo irónico, es todo consumo, lo que sea. Pero pongámonos con un segundo, digamos consumo irónico para entender que estamos hablando del consumo de las cosas que uno ve no porque sean sublimes o le gusten sino porque quiere reírse de ellas. Entendiendo que es un concepto que está mal, no importa, pero solo para ponernos de acuerdo. Sí. ¿Cómo haces para algo que es tan víctima de, entre mil comillas, consumo irónico verlo sin prejuicios? Pensando en eso, todos dicen que pueden aproximarse a obras de arte o cultura. Bueno, los prejuicios siempre están y es un ejercicio interesante también liberarse lo más posible. Como que me digas chico del clima a mí, por ejemplo. Eso es un juicio. Anotó, anotó, es un juicio, es un prejuicio. Gol de José. El chabón del clima. El chico del clima interrumpiendo al señor documentalista no puede ser. Escúchame. Esto quería decir que primero acá alguien en el chat dice hoy nos trajeron al iti crítico intelectual. Viste que a veces toca un iti loco, un iti con diario. Y esto quiero preguntar, ¿no es consumo irónico? O sea, vos podés ser fan de la película, pero la forma en la que la consumís es cagándote un poco de risa de la vuelta que da. Y digo, ¿y sos fanático igual? Solamente que la consumís así. O realmente hay un fanatismo de decir qué pieza brillante. ¿Cómo es? Y cada uno, eso habita en cada uno. Yo soy de, digo, en esta discusión que queríamos zanjar, pero a la que estamos volviendo, yo creo que el consumo irónico sin un punto no existe. Que es una defensa que uno pone porque cree que está por encima, se pone por encima de la obra. Si te gusta, si te hace, si te interesa, si te mueve algo, si te da ganas de volver a verla, si te da ganas de compartirla, te gustó. Pero pará, porque la ves y a mí me pasó, ponele, Bimbo y Noé Custodio tienen su ciclo que se llama Madre, proyectan películas de terror en lugares random, la otra vez en el cementerio en el británico. Y proyectaron Las Guachas, que es un film erótico. Conozco, conozco. Bueno, yo nunca lo había visto. Y Bimbo me sorprendió porque se sentó tras mío y sabía las frases. Le digo, ¿cuántas veces viste esta película? A mí me dice, millones. Es que hay gente que vive en la gente. Yo he vivido un buen día más de 60 veces. Pero la forma en que la veían era como, no puedo creer lo que estoy viendo. No es que... Pero el arte es eso. El arte es un objeto que uno produce, tira en el mundo y después cobra otro significado. Digamos, es muy vieja la frase, ¿no? Cuando uno termina una obra, es parte del mundo y deja de ser de uno. Y yo creo que es así. E.T. E.T. quería agregar algo. Digamos, más allá de, digo, vamos a ponernos en E.T. intelectual, el arte es más importante que los artistas, digamos. Más allá de con qué intención fue hecho algo, si vos hiciste algo, pusiste algo tuyo, verdadero, y eso genera emociones y genera que hoy estemos acá hablando de eso, cuatro o cinco, hablando de eso, quince años después, bueno, es algo, dejó una huella, es lo que uno comunicó algo, transmitió algo, sigue transmitiendo, sigue generando un mental, un fanfilm, proyecciones. Entonces, bueno, el consumo irónico para mí es el hijo del placer culposo, ¿no? Es placer. Es placer y yo, digo, aspiro a que el placer no me dé culpa, digo, si me da placer que no me dé culpa. Las películas malas son las que se olvidan, las películas malas son las que no dan ganas de compartir. ¿Acaso la vergüenza ajena es prima de esa familia? Bien, obvio, hay todo un cuñado, primo segundo. Es vergüenza tú, eres vos el que tiene vergüenza. Claro. Hay alguien que le explique a E.T. qué es la vergüenza. No, estamos manteniendo esta discusión lejos del agravio personal. Por favor. Sí, adelante. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, el niño documentalista, que una obra, una vez que sale de las manos del artista pertenece a su público y en este caso el público hizo crecer la obra exponencialmente y te voy a citar la frase que dicen en Birdman, una cosa es una cosa y no lo que se diga de esa cosa. Un Buen Día es una película que quiso hacer una persona que escribió y que dijo quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible esta película y que la flasheen con esta historia que hice desde el corazón y eso es lo que pasa con la película. Entonces, punto final, consumo irónico, mis dos huevos. O sea, es un peliculón. Me gusta que conservamos el nivel de la discusión. Está en la misma línea de la yo condiciona por obra. Es un peliculón que escribió una persona a quien tuve el gusto de conocer Quique Torres varias veces y que la escribió con todo el corazón del mundo y yo creo que eso hace que la obra tenga un exceso de corazón que te genere una empatía. Vos la ves y decís esta obra no va a pasar en el video. No es Transformers 16 los Transformers hacen el 69. Bueno, tenés algo personal con Transformers también. Digamos que le estás dando a la gente de los Transformers y que también tiene su fandom. Los niños han vestido de Bumblebee a los parques de diversión. Pero es cierto que estás comparando una película con un presupuesto casi ilimitado y con una fórmula de cómo está hecha que es cómo está hecha para encajar en un sistema que vos ya sabés que esas películas funcionan bien y que la gente las va a ver y no hay mucho que discutir ni entender con algo que es una pieza única. O sea, es verdad que más allá de que te guste o no te guste Un Buen Día es una pieza única. Exactamente. Un Buen Día es una pieza única. Es un señor de 90 años en la Bond Street. Es una particularidad en todo aspecto que te llama la atención y que la querés ver y acercarte y decir ¿qué es esto? Hablame de vos. Contame más sobre tu universo. Quiero conocerte fondo. Y así es como la gente la vive y la afecta y te emociona y hay un chabón que viajó allá o una mina no me acuerdo ahora viajó allá y hizo en el Google Maps el recorrido que hacen ellos durante toda la película caminando y refilmamos toda la película hicimos un fanfilm donde repartimos minutos y segundos y está toda en YouTube la refilmamos entera cada quien en su casa haciendo 3, 4 escenas o sea generó un movimiento humano gigantesco y eso es lo que en definitiva construye la obra como supongo lo que terminó lo que terminó pasando con el público Claro Bueno gracias Iti que tenía ganas de tener este debate al aire y con Néstor presente Muchas gracias Muy sólido Iti Ahora te despedimos te mandamos un beso enorme te queremos mucho Ahora seguimos charlando con Néstor un toque de otros documentales o documentales en general Un Buen Día se está perdón después de Un Buen Día se está proyectando en el Malva ¿Algunas funciones o todas las funciones son con Un Buen Día antes? En el Malva es hoy viernes es a las 8 de la noche Un Buen Día la película original en 35 milímetros los rollos rescatados por el grupo de apreciación Perdón y mirá si habrá pasado algo en la película que se ve en el Malva Exactamente Es un cine y se está llenando con una curaduría muy fina y se está llenando a las 8 de la noche Un Buen Día a las 10 de la noche después de Un Buen Día O sea se puede hacer el doble programa Se puede hacer el doble programa y los sábados se está dando en el San Martín Perfecto a las 10 de la noche después de Un Buen Día y a las 8 de la noche y en otros horarios rotativos una retrospectiva Y recién me contaste una primicia fuera del aire de que va a existir una función con triple Exacto Se está organizando no está la fecha definida pero en julio en el San Martín se va a hacer una jornada triple que es como la ¿Qué va a incluir? La experiencia extrema que se dan Un Buen Día y después de Un Buen Día y en el medio la película de la que recién en velocidad habló Iti que es Un Buen Día el fan film El fan film es la película la película re hecha por la gente se dividieron la película en minutos como acaba de decir el compañero Iti y que actúa en alguna escena y muchos otros y hay de todos una mezcla de actores con animación animación 2D 3D muñecos perros cada uno interpretó la escena como quiso y armaron una película de nuevo así que en julio se va a hacer esa jornada triple que bueno la experiencia extrema y si se quedaron con ganas de ver alguno de los documentales de Néstor que son increíbles hay una retrospectiva que se está haciendo en el Centro Cultural de San Martín que dura hasta dura hasta fin de mes algunas películas ya pasaron mañana sábado se da Los Visionadores que incluye escenas de las guachas aprovecha para venderla de contar de que va más o menos incluye Mialo ¿qué es Mialo? Mialo tenés que volver a verla si no te acordás Mialo tenés que volver a ver las guachas para no es ese momento ese porque las guachas me hackeó el cerebro en muchas oportunidades quedé como ¿qué carajo estoy viendo? es alucinante Los Visionadores es una historia sobre dos jóvenes es una especie de ficción y documental dos jóvenes que se envician viendo las guachas y muchas otras películas policiales fundamentalmente policiales y ahí están ahí están eso es está Damien Drey Santiago Calori Calori es uno de los dos visionadores y van mirando esa seda Bustamante arriba de una moto Katia Alemane teniendo un orgasmo Camila Pericé Rani Contrarromano Drogas Un niño tomando poxirran Son dos que se obsesionan con películas específicas ¿Cómo? Son dos que se obsesionan con películas específicas Con películas argentinas policiales de denuncia y se van volviendo locos y tienen un recorrido similar al de estos protagonistas digamos se vuelven como adictos a eso y se ponen en peligro ¿Eso es mañana y es todos los días ¿se da una? ¿Cómo es? ¿Qué días? Se está dando los jueves los sábados antes de después de un buen día también se da una y los domingos también el domingo eso el sábado ayer el miércoles esta semana se dio el Amateur el sábado se da los visionadores antes de después de un buen día en el San Martín y el domingo se da el Mercado que es una sobre la historia del edificio del abasto también mencionamos el gran simulador película espectacular con el gran René Labán es monumental y mi favorita personal Buscando a Reynolds también la primera fue una película sobre la banda más extraña que ha dado la música argentina probablemente la banda liderada por Miguel Tomasín un baterista con síndrome de Down que lejos de de ser una mala banda o de ser un producto como deficitario es como un no sé es una pieza de arte conceptual rarísima única completamente única completamente única sí con un recorrido global viral antes de que exista lo viral una banda de los 90 que tenía mil fans acá otros mil fans en Noruega y otros mil fans en Egipto gente que hacía recitales para macetas por ejemplo recitales para plantas exactamente gente que sacaba discos vacíos discos vacíos claro me acuerdo hace 20 años cuando la estrené me llamaron acá perros de la calle porque tenían un abogado en la mesa y estaba muy preocupado por el tema del disco vacío les van a hacer un juicio no pueden vender un disco vacío mirá eso debe haber sido hace 20 años 2004 ese abogado debía ser Manix supongo yo me acuerdo fue por teléfono y me acuerdo que estaba el abogado diciendo cómo es esto del disco vacío y yo le trataba de decir es un disco conceptual es una obra de arte conceptual pero que era verdad porque las grandes cadenas discográficas no habían aceptado vender ese disco porque justamente por el costado legal exacto yo tengo una pero vos decís una más ¿dónde hay un documental? ¿cómo te das cuenta que esta historia da para un documental para un corto? ¿cómo te das cuenta de eso? y un poco son varias cosas pero creo que el punto fundamental es no terminar de entender algo tener ganas de conocer algo tener ganas de no de llegar a una conclusión pero buscarla y en esa falsa búsqueda está el documental digamos en ese acercarse a algo que no termino de entender y eso sin el ánimo de realmente terminar de entenderlo para concluir lo que nunca hago o nunca hice todavía es como bueno quiero explicar esto ya lo sé ya lo entiendo y te lo quiero contar que es por ahí algo que solemos ver los documentales en las plataformas más conocidas claro esto es el dinero esto es el trabajo que no está mal también es otro tipo de trabajo haces un documental sobre la historia de la civilización no sé qué y está bien contás una historia es que el documental es una bolsa gigante donde viste gente que hace diarios personales no pero tú yo tengo una cosa arriesgada que está buena para mí que es la forma en la que te aproximas a los temas que es lo que hace que un documental sobre un buen día sea interesante y no sea obvio no sea un chabón riéndose de una película que originalmente fue considerada mala es que tenés una forma de aproximarte medio como tierna a los objetos me parece o sea la gente con la que charlas siempre está al borde como que la decisión de burlarte queda en el espectador antes hablábamos de los ganadores vos te podés burlar de estos chantas que se regalan premios entre sí pero la forma en la que vos te metés en el tema no es esa bueno yo aspiro a que no lo sea mucha gente lo ve así y me acusan de ser cruel salvaje y que me burlo para mí esto es lo contrario para mí también pero qué locas esas dos visiones tan opuestas pero a mí me interesa también dejar ese espacio para que el que mira se haga esa pregunta si el que está mirando la película se hace la pregunta si yo soy una mala persona y todo eso le suma una capa más de sentido al documental y te hace dar una vuelta más de pensamiento y para mí eso suma me pongo en riesgo yo pero está bien me divierte entretenido también porque se notan los que son muy ñoños el que se puso en riesgo fue Quique Torres que sacó Un Buen Día y Néstor Frenkel ahora tiene después de Un Buen Día el documental sobre todo lo que pasó con esa película después de su fracaso en el estreno digamos todo el culto que se armó y como un público redefinió una obra de arte y la convirtió en otra cosa completamente distinta a la que habían pensado sus creadores qué lindo recorrido ese también hacer algo con mucha pasión que no funcione y después de mucho tiempo que dé frutos de manera inesperada bueno si ven el documental y conozcan a Quique Torres y van a ver qué clase de persona genera una cosa así es para un documental aparte ¿no Quique? es único Quique para hacer otro documental sobre él solo podría haber sido la verdad que es este ya es este el documental sobre Quique Torres porque nada te enamoras de ese tipo muchas gracias Néstor a ustedes por favor un placer Néstor Frenkel con nosotros